Queudi de los Santos Lo que voy a cantar, que lo escuchen los hombres serios Lo que voy a cantar ahora Yo sé cómo te sientes, tienes el alma destrozada Por encontrar a esa mujer acostada en mi cama Ella se metió en mi habitación, aprovechó que tú no estabas Intentando seducir, y yo de miedo temía Sente sus dos frente a mi cama, exhibiéndome su cuerpo Deseando que la amara, y ese se hará sus deseos Sente sus dos frente a mi cama, exhibiéndome su cuerpo Deseando que la amara, y ese se hará sus deseos Soy inocente mi amor, fue algo que no esperaba No volverá a suceder Te confieso con el alma Ay, soy inocente mi amor, fue algo que no esperaba Yo no provoque esa situación Ay, no me culpes de nada Por favor, mi amor Tú sabes que la carne es débil Ay, soy inocente mi amor, fue algo que no esperaba Siempre te he sido fiel, jamás pensé en el engaño Fue tanta provocación, quedé como hipnotizado Te hablo con la verdad, amor despeja tus dudas Enténdeme por favor, no soy hombre de aventura Soy inocente, mi amor fue algo que no esperaba Ay, eso no volverá a suceder Conmiguita, se les dudo en mi cama Ay, soy inocente, mi amor fue algo que no esperaba Ay, que no provoque esa situación Ay, no me culpes de nada Ay, no me culpes de nada Ay, no me culpes de nada